Saludo especial para todos y bienvenidos a la información más relevante de las últimas horas en nuestro video para hoy. El ministro de Exteriores, Sergi Larró, ha sido claro con el norte. Si quieren que haya negociación, deben de bajarse del deseo de hegemonía mundial. Sin embargo, solo pueden llevarse a cabo en base a lo que hemos expuesto, considerando nuestros legítimos intereses y preocupaciones, los cuales hemos expuesto a lo largo de muchos años en el diálogo con nuestros socios occidentales. En las últimas horas, un portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, admitió que Estados Unidos no siempre acertó con la situación en Afganistán, pero cuando retiró sus tropas de este país, afirmó que la inteligencia estadounidense hizo todo lo posible para proporcionar información completa, pero todavía no ha visto informaciones de inteligencia que sean 100% o 110% correctas. Brasil emitió un comentario sobre la posibilidad de hablar del tema de una paz negociada con China para emitirla a Rusia y Ucrania, que incluya a Crimea. La respuesta de Ucrania no se hizo esperar. Taiwán denuncia la incursión de 72 aviones y nueve buques de guerra chino cerca del Estrecho. De otro lado, el envío de tropas a Taiwán estaría sobre la mesa en Washington. Y como presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, de representantes del Congreso de Estados Unidos, apruebo todas las ventas militares al extranjero, incluidas las de Taiwán. Y les prometo, señora presidenta, que entregaremos estas armas y proporcionaremos entrenamiento a su ejército, no para la guerra, sino para la paz. Despliegue de buques rusos preocupan al norte, según el informe del diario Slavo. Secretario de Estado de Estados Unidos dio pista sobre la contraofensiva ucraniana. Rusia avanza en Bakhmut. Las siguientes horas serán cruciales. Militares AFU advierten que Rusia apura por el control total de este asentamiento. El enemigo está intentando tomar la ciudad por completo, y los ataques continúan. Fuerzas AFU pierden capacidad de mano de obra, según artículo del diario Occidental. La fragata Almirante Gorskov regresa luego de su paso por los países árabes y está a las puertas de la OTAN. Prepara ejercicios navales. Estados Unidos envía submarinos de misiles guiados a Oriente Medio. Y representante de JP Morgan propone algo a los gobiernos para cumplir la Agenda Global del Cambio Climático para 2030, que es motivo de debate en redes sociales. Corea del Norte realizó prueba con dron submarino de ataque. Nuevo golpe de Rusia y China e India a Occidente. Dejarán de tomar el precio Brent como precio de referencia. Maniobra épica de piloto ruso en Ucrania. Elimina a tres aviones enemigos en una sola misión, dice Medio Slavo. Esta y mucha más información en este nuevo video informativo para hoy en Noticias Internacionales Mundo y Noticias de Última Hora. Gracias por su audiencia. Comenzamos con la mejor información internacional. La OTAN realiza del 12 al 23 de junio el mayor ejercicio aéreo de su historia en el que participarán países como el Norte, Alemania y otros 22 países miembros de la Alianza. El llamado Air Defender 23 será liderado por la Fuerza Aérea Alemana y se va a centrar en entrenamiento de campo a nivel operativo y táctico, informó este viernes la Guardia Nacional Aérea de Estados Unidos. En las maniobras participarán al menos 220 aviones, 100 de los cuales pertenecen a las fuerzas estadounidenses. Así mismo, el ejercicio de defensa colectiva se va a centrar en la capacidad de Alemania para comandar y controlar una fuerza aérea multinacional que sobrevolará el norte, este y sur del espacio aéreo alemán. Según el comunicado, la interoperabilidad estratégica y táctica con nuestros aliados y socios son elementos claves de la división creíble, como lo es la demostración de fuerza aérea lista para el combate, asertiva y efectiva, dijo Michael Doe, director de la Guardia Nacional Aérea, en una conferencia de prensa en la Embajada en Alemania en Washington. La participación en Air Defender 23 es una demostración de nuestro compromiso continuo con la seguridad colectiva, la dedicación a la paz y la estabilidad duradera en la región, agregó. La OTAN es una alianza puramente defensiva, pero si alguien atacó a un país miembro, nos atacó a todos, expresó por su parte Ingo Kerr-Arts, jefe de la Fuerza Aérea Alemana. En otras noticias, Taiwán detectó nueve buques y 71 aviones chinos cerca de sus costas, es la información que están destacando medios chinos. El Ministerio de la Defensa de Taiwán comunicó que está haciéndole monitoreo al movimiento de los efectivos con misiles de China, mientras que Pekín está realizando ejercicios militares cerca de su territorio. El contexto de la noticia dice que Taiwán ha detectado este domingo nueve buques y 71 aviones de las Fuerzas Armadas de China. Ha comunicado el Ministerio de la Defensa de la Isla. Según un tuit en la cuenta de Twitter, las Fuerzas Armadas de Taiwán vigilaron la situación y han encargado a su aviación, buques de guerra y sistemas de misiles terrestres responder a cualquier actividad. Además, el Ministerio señaló este domingo que los militares taiwaneses siguen a través del sistema conjunto de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. El movimiento de los efectivos militares con misiles chinos agregando que sus fuerzas de defensa aérea permanecen en alerta máxima. Mientras tanto, Reuters reporta, citando a la televisión estatal china, que los militares del país realizaron un simulacro de ataques de precisión contra la isla durante el segundo día de sus ejercicios cerca del territorio taiwanés. Según el comunicado, bajo el comando unificado del Centro de Comandamiento de Operaciones Conjuntas en la zona, múltiples tipos de unidades llevaron ataques con precisión de conjuntos simulados contra objetivos claves en la isla de Taiwán y áreas marítimas circundantes, reportó la televisión, agregando que los militares chinos continúan manteniendo una postura ofensiva alrededor de la isla. Recordemos que el comando del Teatro de Operaciones Oriental del Ejército de China inició este estado de ejercicios militares a gran escala alrededor de la isla china de Taiwán. Las maniobras tienen lugar en un momento de altas tensiones provocadas por la visita de la líder taiwanesa Tsai Hing Wen a California, donde el miércoles se reunió con el presidente de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, Kevin McCarthy, para abordar, entre otros asuntos, la cuestión del envío de equipos estadounidenses de defensa a Taipei. Por su parte, el coronel Chi Ji, quien funge como portavoz del Comando del Teatro de Operaciones Oriental, anunció que el simulacro se llevará a cabo hasta el 10 de abril y está enfocado a ensayar la capacidad de tomar el control marítimo, el control aéreo y el control de información bajo el apoyo del sistema de combate conjunto. Es el comunicado que han entregado desde el Teatro de Operaciones a mando del coronel Chi Ji. Lo cierto es que, amigos, es la información que se está produciendo en las últimas horas por parte de medios chinos con respecto a esta nueva denuncia que hace Taiwán detectando nueve buques y 71 aviones chinos cerca de sus costas. El envío de tropas de Estados Unidos a Taiwán estaría sobre la mesa en caso de una invasión de Pekín, dice un congresista. Según este informe que lo tiene RT, el despliegue de militares estadounidenses a la isla será discutido por el Congreso y con el pueblo estadounidense, afirmó el jefe del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes Michael McCaul, dice que el despliegue de tropas estadounidenses en Taiwán ciertamente estaría sobre la mesa si Pekín invadiera la isla, afirmó el despliegue de tropas estadounidenses en Taiwán ciertamente estaría sobre la mesa si Pekín invadiera la isla, afirmó este viernes el jefe del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes el republicano Michael McCaul, el político señaló durante una entrevista con Fox News que en tal caso la decisión al respecto sería discutida con los ciudadanos si la China comunista invadiera Taiwán, el despliegue de tropas del norte ciertamente estaría sobre la mesa algo que discutiríamos con el Congreso y con el pueblo estadounidense, ¿están preparados para esto? ¿Taiwán vale la pena? dijo, previamente esta semana el Ministerio de Asuntos Exteriores chino destacó la cuestión de Taiwán que está en el núcleo de intereses fundamentales de China y es la primera línea roja que no se debe cruzar en las relaciones con China y Estados Unidos, una vez más dice el congresista, una vez más, instamos Estados Unidos a adherirse al principio, previamente esta semana el Ministerio de Asuntos Exteriores chino destacó que la cuestión de Taiwán está en el núcleo de los intereses fundamentales de Pekín y es la primera línea roja que no se debe cruzar en las relaciones de China y Estados Unidos, una vez más, instamos Estados Unidos a adherirse en el principio de una sola China y las disposiciones de tres comunicados conjuntos de China y el norte, actuar sobre la garantía del líder de Estados Unidos de no apoyar la independencia de Taiwán, no apoyar las dos chinas o una China, una Taiwán, parar de una vez cualquier forma de intercambio oficial con Taiwán, dejar de mejorar las relaciones sustantivas con Taiwán y dejar de crear factores que puedan causar tensiones en el estrecho, dejar de contener a China explotando cuestiones de Taiwán y no ir más por un camino equivocado y peligroso. El jefe del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes del Norte afirmó este sábado el compromiso de su país de suministrar armas estadounidenses que el gobierno de Taiwán ha comprado. Michael Macau, quien encabeza la delegación a Taiwán para una visita de tres días, hizo esta promesa a la líder de la isla, Sain Hing-Wen, dijo que se proporcionarán armas y entrenamiento militar y añadió que el apoyo no era para la guerra, sino para la paz. Escúchalo ustedes mismos. La fuerza, la transparencia y la resistencia de Taiwán son la envidia de la China comunista, porque el Partido Comunista Chino tiene a su propio pueblo más que a nada, y el pueblo oprimido de China solo tiene que mirar al otro lado, del estrecho para ver cómo es realmente una democracia. Y como presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, de representantes del Congreso de Estados Unidos, apruebo todas las ventas militares al extranjero, incluidas las de Taiwán. Y les prometo, señora presidenta, que entregaremos estas armas y proporcionaremos entrenamiento a su ejército. El ministro de Exteriores, Sergei Larrof, recientemente en su reunión con su par turco Nebukavuzoglu, dejó en claro una sola cosa para que pueda darse una opción de acceder la federación a la terminación del conflicto con Ucrania, algo que para muchos expertos Occidente no lo ha entendido. Otros toman estas declaraciones como temerarias. Sergei Larrof ha dicho en Turquía que solo será posible una paz negociada si el norte abandona su deseo de seguir liderando el deseo de hegemonía unilateral en el mundo. Además, enfatizó que para que todo esto se dé Occidente debe tener en cuenta los intereses de Moscú a nivel internacional. Es decir, le está diciendo Larrof a Blinken que si quieren una salida negociada tendrán que aceptar los términos y condiciones de la federación, de lo contrario es inevitable que la escalada no llegue. Y esto sería terrible para el mundo, porque los expertos ya lo han advertido, las posibilidades de una crisis nuclear entre Occidente y Rusia son bastante altas. Lavrov y Kabuzoglu hablaron también del acuerdo de granos, de la crisis con Ucrania y la construcción del centro gasístico en Turquía. El funcionario ruso habló de las razones por las cuales cree que no se han cumplido los acuerdos. La parte ucraniana del acuerdo de granos ha dado lugar a la exportación comercial de sus cereales bajo condiciones especiales tras eliminar los requisitos que se imponen a este tipo de productos en los países occidentales, mientras los estados especialmente necesitados que se encuentran en la lista de los más pobres y son receptores prioritarios de ayuda humanitaria y alimentaria han recibido menos del 3% de todo lo que se ha enviado desde Ucrania. Y ustedes saquen sus propias conclusiones, amigos. Y a la parte rusa de este paquete, que se enmarca en un memorando especial entre nuestro país y la ONU, no se cumple en absoluto. Escuchen esta declaración porque aquí es lo que muchos medios están haciendo eco, de lo que dijo Lavrov, dejando en claro al demócrata y a Zelensky, que para que haya una negociación, Estados Unidos tiene que dejar a un lado su intención hegemónica en el mundo. Sin embargo, solo pueden llevarse a cabo en base a lo que hemos expuesto, considerando nuestros legítimos intereses y preocupaciones, los cuales hemos expuesto a lo largo de muchos años en el diálogo con nuestros socios occidentales. Estamos hablando de los principios que regirán el nuevo orden mundial que todos necesitamos, el cual deberá sustituir este orden mundial unilateral hegemónico, como lo expresó nuestro presidente. ¿Ustedes creen que el líder demócrata ceda a las intenciones de Moscú en este caso? ¿Agachar la cabeza y darle paso al NOM que quiere imponer China y Rusia para el mundo? ¿O por el contrario, seguirá las presiones a los países que se quieran desalinear con el país norteamericano? Lo cierto es que todo tiene que ver con el empuje para la caída de la moneda norteamericana y por eso es que se están moviendo mucho las fichas en el ámbito internacional, bien sea continúe el unilateralismo o se imponga el multilateralismo. En últimas horas, un portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, admitió que Estados Unidos no siempre acertó con la situación en Afganistán, pero cuando retiró sus tropas de este país, afirmó que la inteligencia estadounidense hizo todo lo posible para proporcionar información completa, pero todavía no ha visto informaciones de inteligencia que sean 100% o 110% correctas. ¿A quién va a despedir por esto? El objetivo del documento que publicamos hoy es recopilar las principales revisiones y las conclusiones de las agencias que realizan revisiones posteriores. Escuchen a John Kirby, que fue lo que dijo el portavoz de la defensa de la Casa Blanca. En este clip verán cómo el periodista hace la pregunta, lo increpa al funcionario diciéndole que si la información que poseen allí, en la Casa Oval o en el Salón Oval, es legítima. Que realizan revisiones posteriores, el propósito no es rendir cuentas. El propósito es, entonces, ¿cómo puede el presidente Biden confiar en que cuando entran en el despacho Oval con la base de datos, todo lo que allí, ahí es legítimo? Y John Kirby acepta que algunas piezas de la información no eran exactas y que la inteligencia a veces falla. Todo lo que dije fue que la inteligencia es un mosaico. Si en el mosaico todas las piezas son incorrectas, lo que dije fue que era una tarea difícil y ellos aciertan muchas veces también, y aquí había algunas piezas que no eran exactas. Luego, John Kirby dice que están aprendiendo de los errores en Afganistán. Y no estamos siendo más honestos con usted y con el pueblo estadounidense sobre cuáles eran las inexactitudes y cómo no influyeron y que se presentaron ante el presidente y sus preguntas. Este documento y este esfuerzo no tienen que ver con la rendición de cuentas. Hoy se trata de la comprensión y yo también añadiría que el proceso de revisión no ha terminado. Este es el siguiente paso en lo que será un largo proceso para entender y comprender aún mejor y ajustarnos a lo que aprendimos en Afganistán. Nos parece interesante esta información que tiene el diario Avia.pro y que habla de una puntual preocupación que tiene la administración del norte respecto a lo que son las nuevas tecnologías y los nuevos avances con respecto a la carrera argumentística que viene realizando el país ruso, en especial con los submarinos. Este artículo nos llama mucho la atención porque Michael Peterson, quien es el jefe del Centro de Investigación Estadounidense RMSI, habló y dio puntadas sobre esta problemática que según el norte enfrenta y según dicen hay un aumento en el despliegue de submarinos nucleares rusos frente a las costas de Estados Unidos y en el mar Mediterráneo. El contexto de la noticia dice, según este diario militar eslavo, que la rápida expansión de la flota de submarinos nucleares de la Armada Rusa asusta y preocupa mucho al norte y al bloque militar. Dice que Rusia es una de las principales potencias mundiales en el campo de la tecnología nuclear estratégica submarina y dice que la Federación Antigua de las Flotas de Submarinos más grandes del mundo y que continúa aumentando la capacidad en esta área, lo que estaría obviamente pues causando inquietud en el norte y en otros países aliados. Dice que la principal preocupación eran los nuevos torpedos nucleares rusos Poseidón que fueron presentados por el presidente ruso en 2018 y estos elementos pueden transportar cargas nucleares y están destinados a ser utilizados en submarinos nucleares para fines especiales como el submarino nuclear Belgor. Poseidón que tiene una longitud de 20 metros, un rango de movimiento independiente de al menos 10 kilómetros, Rusia anunció la producción del primer lote de este tipo de torpedos a mediados de enero del 2000. Además, Rusia comenzará la construcción de una fase de infraestructura completa para albergar submarinos especiales armados con Poseidones en Camp Captcha a principios de 2024, lo que indica la intención de la Federación de desplegar todas las capacidades nucleares submarinas en el océano Pacífico y fortalecer las capacidades militares en la región, lo está informando Newsweek. El uso de supertorpedos Poseidón podría servir para realizar ataques contra países del bloque militar y ahora apoyan a Kiev en sus operaciones militares contra Rusia. En este sentido, el norte sigue monitoreando la preparación de la flota rusa para una posible prueba de nuevos torpedos nucleares en el océano Ártico. La situación con los torpedos nucleares Poseidón causa una gran inquietud y preocupación en la comunidad mundial para el funcionario y enfatiza en la necesidad de cooperación entre los países para prevenir una nueva carrera armamentística y mantener la paz y la estabilidad en el mundo. Le repito, quien lo dice es Michael Peterson, quien es el jefe del Centro de Investigación del Norte, RMSI, refiriéndose a los submarinos rusos como un problema crítico que está enfrentando la administración del demócrata. Según dice, hay signos claros de un aumento del despliegue de submarinos nucleares ruso frente a las costas de Estados Unidos y en el mar Mediterráneo, donde también señala que este aumento en la actividad militares rusa en muchos aspectos es comparable a las acciones de los submarinos soviéticos durante la Guerra Fría. La organización occidental sin fines de lucro Nuclear Treat Initiative señala que la fuerza de submarinos rusos han experimentado una modernización muy significativa en los últimos años y actualmente tiene alrededor de 58 submarinos de varias clases. Es una de las flotas de submarinos más grandes del mundo, aunque según Newsweek, la flota estadounidense tiene un total de 64 submarinos, todos ellos de propulsión nuclear, pero no todos los submarinos del norte de propulsión nuclear están en alerta. Además, también el país norteamericano enfrenta desafíos en la modernización de sus fuerzas submarinas, lo que quiere decir que ha quedado un poco atrasado en esta área. Escuchen este dato, amigos, parece que debemos de prestarle una debida atención y lo hemos escuchado de consultores económicos en la red y decidimos tragárselos a ustedes, amigos, y tienen que ver con las declaraciones que ha emitido el representante de la firma JP Morgan, Jamie Dimon, en el cual esto es motivo de discusiones en redes y de que los gobiernos deberían de apoderarse de tierras privadas para construir parques eólicos con el fin de cumplir con los objetivos de cero emisiones de gas para el 2030 y así cumplir con la agenda climática. Ojo, porque esto deben de seguirle la pista a lo que está diciendo este personaje en una información que sacó el diario occidental de Telegraph. Según le hacen el despliegue medios de economía españoles, en el que apuntan a que la gran banca privada norteamericana le está dando vueltas a este asunto, el cual estarían estudiando la posibilidad de que se retengan. Bueno, aquí cabe el tema de expropiación, de expropiar para no darle vueltas al asunto. Expropiar tierras a terratenientes para poder cumplir con los objetivos propuestos en el Foro Económico Mundial para 2030. Es decir, quitarle un poco de estas tierras privadas a gente que las tiene y construir parques eólicos y plantas solares. Además, Diamond está haciendo este llamado, pero no pone en tela de juicio el tema del trabajo para que se ahorre dinero en el tema de viajes y cosas por el estilo de quienes están encargados para que esto se cumpla, sino que esto lo dicen algunos expertos, lo cogerán como excusa para lanzar esta propuesta y que comiencen a mirar la posibilidad de que para poder cumplir vean la opción de quedarse con bienes privados. Es decir, no llaman la atención por la falta de gestión de los gobiernos, si por el contrario miran o están estudiando la propuesta de cómo quitarle tierras a los ricos. Es decir, quieren mirar el entorno de cómo está distribuido el tema de tierras a nivel mundial, que son muy pocos. Y en ese orden de ideas observarán, según la reseña del diario occidental de Telegrafa, Diamond dice que se comenzarán a obtener estas tierras. Y en ese orden de ideas observarán, según la reseña que hace Diamond y que le hace despliegue de Telegrafa, se comenzarán a mirar esta posibilidad y, se presume, comenzarán a obtener estas tierras. No dice si es que las van a expropiar o se las van a comprar a los terratenientes. Hay que buscar un poquito más de información, se lo ponemos en contexto a todos ustedes. Ya está que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones y avancen un poquito más acerca de este tema, pero esto, al parecer, ya está sobre la mesa, según lo que está redactando de Telegrafa. A propósito, amigos, recientemente, hace pocas horas, el presidente de Brasil, Lula da Silva, habló sobre el conflicto ruso-urbaniano y ha expresado lo siguiente. Putin no puede quedarse con todo, pero dice también que Zelensky no puede obtener todo lo que quiere. Cierra su hilo diciendo que, en China, puede que se discuta con Xi Jinping el tema de Crimea. Expertos hablan que Lula, al decir Crimea, en este tuit, podría estar refiriéndose a que le propondrá a Xi Jinping, que le exprese a Putin y a Zelensky, que negocien sobre la base de Crimea, sobre la península de Crimea, que sea legalmente de Rusia. Y aquí también, desde el gobierno ucraniano, le han respondido al presidente Lula da Silva sobre sus declaraciones contextualizando. No hay razón jurídica, motivo jurídico, moral por el que Ucrania deba ceder un solo centímetro de su tierra. Por su parte, desde Washington han dicho respecto a esta polémica que, bueno, Ucrania es la que decide qué se tiene que hacer en este respecto. Pero sí, Antony Blinken aseguró recientemente que el objetivo del norte es hacer todo lo posible y necesario para que Ucrania pueda seguir recuperando su territorio. Esto incluye, según Blinken, una contraofensiva que arrancará en los próximos días. Pero presten atención que este dato no es menos importante, sobre todo en el contexto de lo que Brasil y China han suscrito recientemente sobre la base de crear una nueva moneda para intercambios comerciales y la forma en la que China y Rusia comenzarán a realizar acuerdos con las naciones, todo con el fin de apartar al dólar como moneda de reserva mundial. El senador Marco Rubio dio estas declaraciones sobre este tema y ustedes comenten en el video, por favor. Marco Rubio dice que si las cosas siguen así con todos los países apartando al dólar o desdolarizando sus divisas como le están haciendo China y Brasil, dice que muy pronto Estados Unidos no podrá sancionar a nadie. Escúchelo ustedes mismos, estas declaraciones que emitió por la cadena norteamericana Fox y Brasil. En cinco años no tendremos que hablar de sanciones porque habrá tantos países que operen en monedas distintas al dólar que no podremos sancionarlos. Hoy Brasil, Brasil, el país más grande del hemisferio occidental al sur de nosotros, ha firmado el acuerdo comercial con China a partir de ahora. Comerciarán en sus propias monedas. Están creando una economía secundaria en el mundo, totalmente independiente a nosotros. Dentro de cinco años no tendremos que hablar de sanciones porque habrá tantos países que operen en monedas distintas al dólar que no podremos sancionarlos. Antes de cambiar de ángulo noticioso, recientemente Vladimir Putin dijo que la cooperación desde la federación con todos los países está abierta, pero le envió un guiño al presidente de México diciéndole que está interesado en aumentar los comercios con México y dice que le valora a México, en este caso a López Obrador, el enfoque que tiene equilibrado de la resolución de los conflictos que aplica a su mandato. Bueno, vamos a avanzar. Medios internacionales y no precisamente eslavos, sino occidentales le están dando despliegue a la difícil situación que hay allí en Bakhmut. Feroces combates entre ucranianos y rusos. En pocas palabras, el centro de Arteomox es un infierno. Fuente de los servicios británicos están afirmando que la zona estaría en un inminente control de los rusos para las próximas horas, los militares de Ucrania precisan que la situación es bastante difícil y apremiante. Escuchen ustedes. El enemigo está intentando tomar la ciudad por completo y los ataques continúan. Sobre esto dicen desde Kiev recientemente que a pesar del difícil panorama que hay allí en Bakhmut, las tropas AFU siguen resistiendo, enfatizando que las tropas rusas y los Wagner superan el número a la mano de obra que defiende este asentamiento. También dicen que los rusos están haciendo avances tácticos, pero que pagan un alto precio por ellos. Pero también dicen que desde la línea de suministros ucranianas están inseguras porque están rodeadas por artillería de la Federación, lo que hace imposible sortear cómo hacer llegar municiones y equipos occidentales a la zona para reforzar a quienes están allí luchando. Ahora, estas son imágenes que muestran canales militares prorrusos sobre cómo es que están avanzando los Wagner cerca a la estación de Bakhmut en medio de los combates con Ucrania por el control de este asentamiento. ¿Qué impactante estas imágenes, amigos, respecto a Bakhmut? Avia.pro dice que el asalto a Bakhmut se puede completar en 24 horas. Este asentamiento que viene siendo asaltado desde agosto del año pasado puede quedar bajo el control de las tropas rusas, dice el medio Avia.pro. El ejército ucraniano informó sobre la situación catastrófica en la parte occidental de Bakhmut. Según la información proporcionada por las Fuerzas Armadas de Ucrania, las unidades del PMC Wagner están llevando una ofensiva muy intensa, lo que está obligando a las tropas de Zelensky a apartarse fuera de la ciudad. Se está diciendo que en las próximas 24 horas la ciudad podría quedar completamente abandonada por las tropas ucranianas, lo que, de por cierto, también lo confirman expertos militares y corresponsales de guerras rusos, aunque obviamente nadie quiere precipitarse a esta situación, pero lo cierto es que los medios occidentales ya le están dando despliegue. Los informes que han sido también publicados por el ejército ucraniano son la mejor evidencia de que la batalla final por Bakhmut ha comenzado, de lo que han hablado también los medios eslavos y que está en pleno apogeo y se encuentra en la etapa final. Los expertos dicen que después de la ocupación del territorio de Bakhmut por las unidades rusas, es posible que se necesiten unos días para limpiar la ciudad y semanas para limpiar la ciudad de las minas. Sin embargo, en el futuro cercano se garantiza que Bakhmut quedará bajo el control de la federación. El periódico The New York Times ha informado recientemente en uno de sus titulares que Ucrania no puede lanzar una ofensiva debido a la pérdida de Arteomox. Según el periódico occidental, ha informado que durante todo lo que va del conflicto, las fuerzas armadas AFU se han visto obligadas a trasladar y desplegar unidades de élite baja del mando del general Kirill Budanov a la ciudad de Arteomox. Según documentos secretos, este unidades filtrado se contó con estas unidades de élite en la contraofensiva. Kirill Budanov, jefe de inteligencia militar de Ucrania, ofreció enviar unidades de élite a la ciudad de Arteomox o a Bakhmut durante dos semanas para hacer retroceder a las tropas rusas que amenazaban las rutas de suministro. Describe la situación en Ucrania como catastrófica en donde Kiev ha enviado muchos refuerzos a Bakhmut que incluía unidades de élite, pero como resultado de las transferencias de estas tropas, fueron estas unidades las que entraron en batalla y ha tenido un costo estratégico para el ejército de Zelensky, que ha tratado de retener a sus tropas para mejor entrenamiento y equipadas para la contraofensiva que esperaba en las próximas semanas o meses y esto la puede retrasar los costos en mano de obra que está teniendo allí en Bakhmut. Según la publicación, la filtración de documentos secretos del norte sobre Ucrania, China y Oriente Medio podría ser grave ya que más de un centenar de estos documentos podrían haber llegado a la red y los daños por este incidente se evalúan como significativos por parte del gobierno norteamericano. En las últimas horas se sabe que la fragata rusa Almirante Gorskov armada con 16 misiles hipersónicos Zircon ya está ahí a puertas de la OTAN, dice medios eslavos. El portaaviones ruso de misiles hipersónicos Zircon ya está en el Mar Rojo. El contexto de la información dice que la tripulación, la fragata rusa Almirante Gorskov realizó ejercicios militares en las aguas del Mar Rojo, sin embargo, se espera que dentro de los próximos días el porta misiles hipersónicos ruso Zircon ingrese a las aguas del Mar Mediterráneo porque se considera el patio trasero de la OTAN. Destaca el diario que mientras en el Mediterráneo los misiles hipersónicos ruso Zircon alcanza prácticamente cualquier parte de la alianza en la parte central sur, este y este de Europa, del lado del Mediterráneo, los países de la alianza son menos protegidos, sin mencionar el hecho de que los países de la OTAN no tienen ningún medio de protección contra las armas hipersónicas. La aparición de la fragata armada con casi dos docenas de misiles hipersónicos puede ser un medio de protección contra una ofensiva en Kiev, ya que los misiles rusos llegan a cualquier punto del territorio ucraniano desde las aguas del Mar Mediterráneo, dicen expertos del diario. La fragata Almirante Gorskov es el buque insignia del proyecto ruso 22350 en servicio para Rusia y es capaz de realizar gamas de tareas, incluida la protección de las aguas costeras, operaciones antisubmarinas, la defensa aérea y la defensa antibuque. El armamento de la nave incluye sistemas de misiles calibre Onyx y misiles hipersónicos Zircon, el sistema de misiles antiaéreos Poliment Redut, la montura de artillería automática AK-630M y tubos de torpedos. El almirante Gorskov también tiene la capacidad de embarcar helicópteros y drones. La Armada de los Estados Unidos por su parte informó este sábado que un submarino de misiles guiados de proporción nuclear está desplegado en Oriente Medio con el fin de brindar apoyo a la quinta flota estadounidense con base en Bahrein para garantizar la seguridad y la estabilidad marítima regional. El comandante Timothy Hawkins precisó que el USS Florida, capaz de transportar hasta 154 misiles de crucero de ataque terrestre Tomahawk, ingresó a la región el jueves y comenzó a patrullar por el canal del Suez al día siguiente. Por su parte, un portavoz de la Armada estadounidense con sede en Bahrein se negó a proporcionar detalles sobre la misión específica si el submarino se dirigía al Golfo Pérsico, ya que ello contravendría los protocolos de seguridad operativa, dice el periódico Bloomberg. Este punto es importante tenerlo en cuenta, sobre todo con el despliegue de este submarino por parte de la Armada norteamericana y que va rumbo a Bahrein. Dicen algunos expertos que analizan la situación, el norte quiere imponer su propio peso en las tensiones con el país persa. Recuerden que este submarino viene cargado con misiles guiados y en el caso de que las tensiones con Terán se salgan de control, tendría la opción para presionar a los persas. Lejos de frenarlos, lo que está haciendo es que este país de Oriente Medio tensione aún más las relaciones con el norte, poniendo un poco más oscuro el tema geopolítico entre Estados Unidos y el país de Ali Hamenei. Problemas para el unilateralismo que ya no solo se ubica con el conflicto entre Rusia y Ucrania, sino que aumentan con las maniobras de China sobre la ida de Taiwán. Esto agréguele ahí en la agenda a Corea del Norte, lo que para los expertos aducen que para el país del norte no la tiene fácil porque este es un bloque no alineado que promueve un nuevo orden, que es el multipolarismo y que sería un contrapeso a nivel bélico para Washington y que pone un punto excesivo del aumento de las tensiones entre estos países y que por eso ha enviado este poderoso submarino para ir a Irán y pone un panorama de preocupación porque la mecha puede estar al borde de prenderse. Corea del Norte realizó esta semana una prueba con un dron submarino de ataque, informó el informe publicado el sábado dice que el dron submarino de propulsión nuclear tipo HAIL-2 navegó durante 71 horas y 6 minutos recorriendo unos mil kilómetros. Según el comunicado, como resultado del experimento resultaron verificadas perfectamente la confiabilidad y la capacidad moral del armamento. Este sistema será una ventajosa y futura potencialidad militar de las Fuerzas Armadas de la República Popular de Corea del Norte que resulta indispensable para disuadir la escalada de acciones militares de todo tipo de los enemigos, eliminar la amenaza y defender el país, manifestaron sus propias autoridades. En marzo Pyongyang realizó ensayos del dron capaz de transportar al momento nuclear calificado como un arma secreta y declaraciones donde dicen que es capaz de sumergirse sigilosamente desde cualquier costa, puerto o embarcación y destruir y aniquilar los enemigos y puertos de operaciones generando un tsunami radioactivo super poderoso mediante explosiones submarinas. Bueno amigo, las consecuencias del recorte de producción ya están llegando a las refinerías de crudo también en Asia, ya saben ustedes son de las que más están comprando a países como Rusia. Se están preparando para diversificar las compras en el mercado al contado. Aquí es el tema, la impactante decisión que ha tomado Arabia Saudita y de algunos países socios donde se ha producido justo antes de la publicación de los precios de las ventas oficiales de Arabia Saudí, Arabian Oil Corporation para las ventas de crudo en mayo. Los compradores a plazo del crudo saudí se han mostrado preocupados sobre la capacidad para obtener el volumen y el tipo de petróleo que quieren de Saudi Arancón de la petrolera estatal de Arabia Saudí el próximo mes. Tras el anuncio de esta reducción de 500 mil barriles diarios por parte del Reino Unido Saudí. De hecho, algunas refinerías chinas se están empezando a considerar compras puntuales de proveedores que incluyen Latinoamérica, Estados Unidos y África Occidental para compensar el déficit en el caso de que los barriles de Aranco y otros productores se vuelvan demasiado caros. Así que aquí hay algunas de las principales consecuencias que se están teniendo ya en este caso en Asia, en refinerías de Asia. De esta noticia del recorte de producción de barriles de algunos países de la OPEP, entre ellos Arabia Saudí. India y Rusia han llegado a un acuerdo para abandonar al Brent como precio de referencia en el petróleo. Ya saben, el Brent es el precio de referencia en Europa que se utiliza. Por lo tanto, ahora usarán el precio del petróleo de Dubái centrado en Asia. Rusia e India están haciendo mucho comercio con el petróleo concretamente de venta de crudo ruso a India y esta noticia del acuerdo ha decidido a eliminar la referencia del Brent y ahora utilizarán la del petróleo de Dubái. Señores, se ha conocido en este acuerdo el último que se ha producido entre ambos países. Una decisión que han tomado India, Hoy Corporation y Rosneft. Las partes ambas en referencias. Por cierto, el Brent y el petróleo de Dubái se expresan en dólares y son fijadas por la agencia de la unidad estadounidense Ampli Global, pero el Brent, ustedes saben, es utilizado sobre todo por las grandes petroleras y los operadores europeos, mientras que la referencia del petróleo de Dubái está muy influenciada por el comercio del petróleo asiático y también por Oriente Medio. El consejero delegado de Rosneft ya ha dicho, lo dijo en febrero, que el precio del petróleo ruso se determinaría fuera de Europa, puesto que Asia se ha convertido en el mayor comprador de crudo de Rusia desde que Occidente impuso sanciones cada vez más severas a la exportación en virtud del nuevo acuerdo Rosneft duplicará las ventas de petróleo a la empresa India Oil Corporation. Un piloto ruso de un Sub-27, dice este titular de Avia.pro, derribó dos mil 24 ucranianos y un avión de ataque Sub-25 de una sola salida. El piloto destruyó dos helicópteros ucranianos y un avión de combate en una sola salida, en lo que está reseñando este diario militar. Dice el contexto de la información que mientras patrullaba sobre la línea de contacto, el piloto de las fuerzas aeroespaciales rusas, aquí dan el nombre, Alan Datiev. Vio dos helicópteros mil ucranianos en su avión de combate Sub-24 y el piloto decidió acercarse a ellos destruyendo a ambos objetivos aéreos. Luego encontró tres aviones de ataque Sub-25 ucranianos, más en otra área y derribó a uno de ellos. Los otros dos aviones de ataque restantes intentaban atacar al caza pero no pudieron derribarlo y se vieron obligados a regresar a la base ucraniana con las pérdidas. A su vez, el propio piloto dijo que todo sucedió durante un patrullaje, notó dos helicópteros enemigos, después de lo cual se acercó y los destruyó a ambos objetivos aéreos. Luego descubrió tres aviones de ataque Sub-25 y tras analizar la situación y se vieron obligados a retirarse, según están informando los medios. La parte ucraniana no proporcionó comentarios sobre este incidente. Al mismo tiempo, los medios rusos señalan que esta no es la primera vez que aviones de combate rusos en la frontera con Ucrania detienen las violaciones del espacio aéreo y atacan aviones y helicópteros ucranianos en plena operación especial.